¡Suscríbete al canal! Yo creo que hoy alguien se puede poner nervioso y no creo que llegue la sangre al río. Ya sabéis que yo siempre digo que cuando nos pagan, nos pagan algo, sobre todo en nuestros trabajos tradicionales en los que estamos a desqueados, que no nos gusta siquiera lo que hacemos, o que tenemos un jefe que pasa, o que ni siquiera estamos preparados para ello muchas veces. No me refiero profesionalmente, sino psicológicamente. Cuando haces algo que no te gusta, con lo que no estás conforme, con lo que no estás bien, la mayoría de la gente, cuando le preguntas, ¿tú cambiaría de trabajo? Y te dice, hombre, pues si me pagasen más, hay muy poca gente que te diría, no, no, yo estoy muy a gusto con mi trabajo y no quiero cambiar, ni quiero tal. Otros, bueno, si pudiera promocionar más, si pudiera ascender, pero no puedo ascender en mi trabajo. Cosas así, ¿no? Entonces al final cada uno nos marcamos nuestra historia. Pero con lo que digo, al final lo que lo pagamos con tiempo, en días como hoy, evidentemente, pues así acabamos de enterrar a la abuela, se hace un poquito más de inciso en ello, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero efectivamente el pagar tu vida, lo que tienes, lo que no tienes, lo que compras y lo que dejas de comprar con tiempo, por lo menos que sea de calidad. Tanto lo que compras como el tiempo que pasas, las dos cosas. A partir de ahí cada uno que decida lo que le dé la gana. Yo simplemente es un pensamiento que comparto con vosotros, que de vez en cuando lo digo, porque es algo que ya sabéis que hago bastante inciso en ello. Creo que es muy, muy importante el ser muy conscientes de ello, para no perder el tiempo más que nada. Y hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Yo estoy aquí ahora mismo porque lo que hago me gusta. O sea, puede estar mejor, puede estar peor. Yo lo comparto. Me gusta lo que hago. Me encanta. Por eso lo hago, ¿eh? No es por... El resto me da igual. O sea, no me hace falta... O sea, como comprenderéis, un canal en Bitcoin de... No sé, todavía no hemos llegado ni a 10.000 seguidores. O sea, un canal en YouTube. O sea, no da la jero de nada. O sea, no tenéis más que hacer. ¿Cuánto da un canal con 10.000 seguidores? Es decir, que no es gilipollas. Pierde el tiempo. Pues no lo pierdo, porque hago algo que me gusta. Entonces, eso es lo que también... Pues lo hago, me gusta y es algo que quiero transmitir a la gente. Que hagas algo que te gusta. Y que llega una edad en la que no estamos para sembrar. Estamos para recoger y punto. Y dejarnos de tonterías. Entonces, bueno. Era una reflexión simplemente que quería compartir con vosotros. Vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está el mercado. ¿Qué pasa? Que mañana es festivo en muchos sitios, en otros no. Bueno, abren los mercados, no abren los mercados. Pues sí, van a abrir. Menos... el nuestro no va a abrir. En algunos europeos no lo sé. No tengo muy claro que... y si incluso los estadounidenses van a abrir hasta cierto punto. Porque a veces que tienen unos semifestivos de estos, ¿no? Que abren un poquito y luego cierran. Cosa rara de estas, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que hemos tenido cambio de horario. Recordar que es una hora menos. Que los dispositivos han tenido que cambiarlo. Todo esto, el ordenador tal, todo esto lo ha cambiado. No, sin embargo, mi coche que es muy tonto, se lo he tenido que poner yo. Mucho ordenador de a bordo, mucho rollo, pero al final le dije que era todo el botoncito. Bueno, no sé si al conectarlo con el Bluetooth se ha cambiado solo. Bueno, la verdad que ni me he fijado. No, está para mirar horarios. En fin, vamos a ver Bitcoin. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Porque si no, ya sabéis, os perdéis estas tonterías del que no. Y se le va la pinza muchas veces. Bueno, de momento, seguimos con ese pullback en la línea de tendencia. Seguimos resbalando por ella. O sea, si esta noche los futuros le da por tira para arriba, si de momento tenemos gap, ¿vale? Eso es importante ya. Estamos en 60.575, ¿vale? Lo digo ya no para, a lo mejor, esta noche. Porque está tendiendo a, ya sabéis, últimamente no se abre ningún gap. Es tremendo. Un gap pequeño, pero que se cierra inmediatamente la hora de apertura, la siguiente. No está habiendo gaps. Pero, si no hay gaps y 4 horas 62.785 se cerró y nosotros estamos en 60.000, quiere decir que tenemos 2.000 pavetes de gap. ¿Vale? Lo digo por si a alguien le da por entrar o quiere entrar o yo qué sé. Lo que a cada uno quiera hacer. O para saber si de alguna forma cualquier caída, entrada y salida aquí a este canal puede ser falsa también. O sea, ahí tenemos que buscar un montón de confluencias, ¿vale? Una confluencia es precisamente ese gap, ¿no? Una confluencia por arriba a la que podemos llegar a tocar, que sería este máximo que tenemos aquí, más o menos. Que está muy bien. Desde donde estamos hasta ese máximo ahora mismo es un 3 y pico por ciento, con lo cual está fantásticamente bien. Cualquier caída tendería seguramente a lo largo de la próxima semana a cerrarse, a cerrar ese gap. Con lo cual, pues no es una mala jugada, en mi opinión, ¿vale? En mi humilde opinión. Ahora, por otra parte, estamos en una zona, ¿vale? Que hemos tocado, ya tocamos aquí, ¿vale? No vimos a la línea de tendencia, hicimos ese pullback inicial, ¿vale? No con cuerpo, ahora sí se viene, se ha venido con el alma, pues ahora con el cuerpo. Pues eso, venimos a hacer pullback a esta zona, que se vio de soporte, 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 soporte. La parte superior de este golden pocket. Así que, oye, bien, la zona de rebote ha funcionado perfectamente, ¿vale? Ya funciona en esta zona y funciona en esta caída, que se recogió el dinerito muy, muy rápido. Dentro de esta pedazo de mecha que decíamos, ¿podrá venir a cerrarla o no? Pues de momento no parece que tenga esa intención, hubiera venido más rápido, ¿vale? Si hubiera sido la intención de cerrar esta mecha, en dos, tres horas hubiera empezado a cerrarla. Entonces, si ahora bajase, no tendría nada que ver con ese movimiento, ya sería otra cosa completamente distinta. Yo no creo, ¿vale? No creo, como he dicho, aunque el título ponga, ¿llegará la sangre al río? Yo no creo que llegue la sangre al río. Pero, dicho esto, si llega, sabemos dónde tenemos nuestras zonas, ¿vale? A mí me gusta este TP3, ya sabéis que me encanta, que busco que 4 llegue hasta aquí. Si 4 no llega hasta aquí, llega hasta aquí, porque es la mitad del recorrido, ¿vale? A mí me es suficiente y punto pelota. Es decir, al final, de la zona de salida, de esta zona de salida que tuvo este arranque, ¿vale? Mientras me cumpla el 50%, y vamos a verlo, ¿vale? Retroceso de este arranque. El 50% es la línea azul, que es donde se está apoyando. ¿Vale? Ya la línea blanca es un porcentaje mayor y lo hemos pasado. Con lo cual, bueno es. Bueno es porque la caída que buscamos en 4 venía hasta esta zona. Hasta lo que sería este cierre del 100%. Entonces, bueno, no sería muy bonito. Esta línea dorada que hay aquí, pues sí, podría haber llegado, pero bueno, si no, no importa. ¿Vale? Pero mientras pase esta línea azul, el 50% hacia abajo, para mí es totalmente válido. Bien. Dicho esto, vamos a ver posibilidades. Si arranca, yo creo, vamos, si arranca Bitcoin la semana bien y mañana hablen los mercados en condiciones, seguramente nos comamos esta resistencia y nos vamos a comer el máximo anterior. También es posible que pueda generar un canal paralelo, o sea, horizontal, ¿vale? Venía aquí, tontear, pam, 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 ¿vale? Esto estaría mejor para coger dinerito, ¿vale? En toda esta zona. Si nos vamos a diario, ¿vale? Y tiramos nuestro BRPR, pues vemos que... A ver si nos lo da. Tenemos aquí una zona con un huequecito aquí debajo. Está bien todo esto que hemos hecho aquí. Yo creo que puede ser suficiente para pasarlo y seguir y empezar a rellenar esta zona. Seguramente sería pasar un máximo anterior, coger bastante volumen en la zona y este hueco rellenarlo en posterior ocasión. Pero sí que es verdad. Vamos a ver si cerramos un poquito más y lo vemos. Ahí. Ahí, por toda esta zona que hay aquí. ¿Veis? ¿Veis cómo toda esta zona que en su día... Eh... Nos ha hecho un Wyckoff. La gente decía los Wyckoff y no sabía ni había ni leído nada de Wyckoff. Pero bueno, a lo que yo voy es que toda esta zona sirvió como... Ahora nos está sirviendo de soporte todo ese volumen que se hizo aquí y el que se hizo a partir de aquí hacia arriba. Lo que hemos hecho ahora también nos sirve perfectamente de un volumen de apoyo. Con lo cual, tenemos un hueco en esta línea de tendencia. Sí podría venir el 4, toquetear un poquito aquí las narices y rebotar. ¿Vale? Esto sigue siendo posible todavía. ¿Vale? Tenerlo claro. Lo digo porque si alguno dice, no, ¿y yo dónde me puedo salvaguardar el culete? Pues bueno, pues aquí, resistencia, hueco, posible caída. ¿Vale? Igual que la que tuvimos aquí. ¿Veis que vinimos, caímos? ¿Vale? Y bueno, pues se empezó a rellenar este hueco. ¿Vale? Ahora se ve más vacío porque solamente se está mostrando este punto de relleno. Pero si yo hago que salga un poquito más, hacer sus cálculos. Y vais a ver cómo es un poquito más adelante. Pero sí que seguimos teniendo un hueco aquí. Sí que es cierto. Que nos apoyamos en una zona en la que hay ya bastante suficiente soporte. Ya el mercado dijo, aquí hay suficiente. Bien. De hecho, hay mucho más que en otros puntos más abajo. ¿Vale? Entonces está bastante bien. Pero sí que es verdad. Vamos a ponerlo ahí. Más o menos. ¡Opa! Que donde está nuestra línea de tendencia tenemos un huequecillo. Que bueno, un momento dado podríamos tener. Pero todo este volumen que hay aquí. Todo este volumen que tenemos aquí. Nos está soportando a las mil maravillas. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver si es válido. Y podemos saltar al siguiente nivel. Que sería bastante, bastante bueno. Bien. He dicho esto. Ethereum. Voy a quitar aquí. Este que me raya mucho con... De bastantes líneas tengo yo. ¿Vale? Ahí. Súper limpito. Vale. ¿Veis toda esta zona que hicimos aquí? Pues ahora, el consolidar aquí. Un poquito por encima de esta resistencia de los 58 y pico. 58.000 básicamente. Es muy bueno. Es muy bueno. Además se ha servido el soporte claro. ¿Puede venir a probarlo otra vez? Sí. Pero si viniera a probarlo otra vez, ¿qué tendríamos? Una formación de doble suelo. Podríamos tirar hacia arriba. Inclusive con más fuerza. Vale. Vale. Vamos a poner las rayitas. Ethereum. Ethereum cumplió muy bien. Ahora mismo lo que está haciendo es un pequeño retroceso a la zona de máximo. Este cierre de aquí junto con estas zonas nos tiene que servir de soporte. Consolidar en la zona para ir a cerrar ese TP1 que tenemos ahí. Que estaría muy, muy bien. Es un TP1 local. De este último descenso que hubo aquí. El retroceso de esta caída. Y luego tenemos el TP1 global. ¿Vale? Que está aquí en rojo marcado y moradillo. ¿Vale? Que es el del total. Lo que es la caída grande. Nos dice este objetivo. Donde se cruzan los dos es, yo creo, la zona objetivo que tenemos de momento para este movimiento de Ethereum. Que puede caer a la línea de tendencia y luego volver a subir, luego volver a caer, luego volver a subir hasta llegar a él. Sí. No sabemos el camino. ¿Qué va a hacer? No lo sabemos. Ya veremos cómo lo hace. El resto de mercado de momento. Bueno, Chiliz ya se salió. ¿Veis? Justo a la línea que tiramos. ¿Cómo se ha venido justo a apoyar a ella? No digo nada. Vamos a, por porcentaje de cambio, ver qué tenemos en perdedores. Tenemos a Básica Tension Token perdiendo un 13%, pero es que después del latigazo que metió ayer, igual que TLM. Parece pequeñito, ¿no? Pero, jodo. Alice, igual. Enjin. Enjin un poquito más de pérdida que los demás, pero bueno, es que tiene zona de soporte ahí. Veremos a ver qué tal se van comportando. Bien. Chiliz igual, un 10%. Es que ayer hubo un latigazo muy interesante del mercado. Fear, mana. Bueno, mana es que ni se ha inmutado. Es decir, esta bajada con lo que subió me parece totalmente ridícula la bajada, ¿vale? Tita, los SLPs, todos un poquito. Esto que no abrace, que no abrace. Que aguante por ahí, por lo menos. Los Axis y demás, pues bueno, todo el mercado bastante, bastante bien. Vamos con los pares Bitcoin. Ahí el Ripple, a ver si se da la vuelta. Tenemos algunas pérdidas, pues bueno, las mismas que corresponden a los dólares. Pero, aquí en ganadores tenemos a NKR. Su puta... Sus vuelas. No ha dicho nada. Posiblemente en esta zona de cierres le haga un soporte y pueda hacer una banderita que se quede por esa zona. Está bastante, bastante tremendo. O sea, yo cuando lo he visto digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero bueno, es lo que hay. Zen, otro latigazo que ha metido. ZRX, brutal, brutal lo de ZRX. Yo no me esperaba que directamente fuese a hacer esto ya. No sé si tiene algún fundamental, alguna cosa que haya. Porque después de la vela de ayer pensaba que, bueno, pues iría a cerrarla poco a poco. Pero bueno, al final están metiendo los latigazos las altcoins. Eso es muy bueno. Yo creo que es lo que mucha gente estaba esperando. Muy bien, muy muy bien. ARK, perfecto. Nano. Vamos a ver qué tal cierra el día Zílica. Por fin. Zílica, a ver si realmente remonta. Porque yo creo que Zílica debería estar en esta zona. Bueno, debería estar por encima de esta zona. En realidad, para mí Zílica de 500 para arriba. Pero veremos a ver. Veremos a ver cómo el mercado absorbe todo esto. Y de qué manera le sacamos más partido. Porque es un proyecto brutal. Es, digamos, la abuela. Por así decirlo, también. De todo este ecosistema que se ha generado. Y todo lo que lleva de ventaja. Pues no sé. De vez en cuando la pierde y oye. Pues ahí va. Compound. Compound. Muy bien. Compound. Ahí sí. A ver si cierra por encima de estos otros máximos que hizo. Y puede seguir hacia arriba. Y CX. Ostras. Muy bien. Alegro un mogollón por CX también. A ver si consigue salir de esta zona que tiene aquí. Pero vamos. Que si llega aquí, evidentemente es venta. Y otra vez. Bueno, llega aquí no. Llega a la zona. Es decir, yo un poquito antes vendería. Está claro. Pero parece una tontería. Pero es que de donde está hasta esta zona más o menos un 25%. O sea, ya más arriba. Pues oye. El último euro que lo gane otro. Stellar también está haciendo. Hay un poquito de suelo en esta zona. Zona de la que tiene que salir, ¿vale? Mientras no salga de esta zona. La tenemos desde hace mucho tiempo, ¿vale? Entró en julio del 19. Y oye. Como no salga de aquí. Difícil. Entonces está continuamente entrando y saliendo. Pero parecía que en el arranque de este año. De este ciclo. Pues iba a tirar. Y al final. Pues se va otra vez al hoyo y se hunde muy rápido. Hasta sin salir de este canal. Entonces para mí estamos en zona de compra. Para tener zona de venta en zona de 200. Más o menos. De aquí a 200 estamos hablando de 30%. ¿Vale? Más o menos. Un poquito menos. A lo mejor. Ya veremos. Audio. Vale. Bueno, pues ya estamos. Ya poca leche. Porque bueno, es aquí moneros. Los moneros intentando salir un poquito adelante también. Después de esta super mega caída que tuvo. Los library cage. Un 5%. Versus bitcoin. Bueno. Vers también 5%. Rep. Bueno. Pues los melones. Los melones. Que es que los melones tienen esto. Esto es lo que me gusta de los melones. ¿Vale? No está mal. Y ponerle una venta. Pues eso. Más o menos a 32.56. Que es poquito. Tampoco es demasiado. Pero un 49.50%. Pues no está mal. Sarcástico. Sarcástico. Y bueno. Poca leche más. Vamos a ver por aquí ya. Vamos a terminar con bitcoin. Ya esta tarde noche veremos a ver cómo. Cómo ha acontecido. De momento veis que el canal. Que tenemos aquí. Vale. De momento está resbalando. Y recordar que esta dijimos. Vamos a ponerla un poquito transparente. ¿Vale? Para que la veamos bien. Por dónde va. ¿Vale? Por dónde va la línea de marca. Y de momento no está siendo capaz de romperla. ¿Vale? Si no es capaz de romperla. Pues iremos abajo. Si vamos abajo. Pues ya sabéis. Ha sido un poquito de tonteo. En el plano que tenemos en este gráfico. ¿Vale? Tenemos la línea blanca. Que es el soporte mensual. Sería interesante. Hoy un cierre por encima. Hoy un cierre por encima. Aunque luego vengamos a tocarlo. Si tocase. Que a lo mejor ni siquiera venimos a tocarlo. Y no vamos para arriba. O si venimos a la línea de tendencia. Pero que ya ese cierre. Tanto semanal como mensual. Lo tengamos por encima de esa línea blanca. Porque en semanal. Es la zona verde la que manda. ¿Vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Veis este cierre de semana. Que hay aquí. Junto con este cierre semanal. Estos dos cierres. Este que fue una resistencia importante. Que nos mandó al carajo. Y este que fue otra resistencia importante. Que nos mandó al carajo. En esta zona también lo toco. Pues bueno. Para mí. Es una zona. Súper importante. Toda la zona de verde. De cerrar en semanal por encima. Y mensual por encima de la blanca. Con lo cual. Un cierre siempre. Pues más o menos donde estamos. Más o menos donde estamos. Incluso más arriba sería ya la pera limonera. Si cerramos más arriba. Posiblemente la semana que viene. Tengamos. Nos cepillamos el máximo. Si no. Puede ser también. Pero es un poquito más complicado. Y podemos ver en cualquier momento. Una caída a la línea de tendencia. Que no sería mala. Sigo insistiendo. Yo la zona de 53. Me sigue gustando mogollón. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompaña.